Bueno, pues vamos a empezar la siguiente charla. Tiene un título, como veis, bastante curioso. Me han pedido los ponentes que se van a presentar ellos mismos, así que cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Javier Arrizabalaga y junto con mis compañeros Alberto Maqueda y Bruno Contreras os vamos a contar cómo realizamos un proyecto de visualización de datos partiendo de cero conocimientos y, bueno, por qué no decirlo, que actualmente está teniendo éxito en el ámbito financiero. Nosotros trabajamos en el departamento de desarrollo del software de la empresa ETS Asset Management Factory que es una empresa que se dedica a hacer estrategias financieras basadas en el cálculo cuantitativo. En el análisis cuantitativo de datos. La empresa hace asesoría financiera pero apoyada en tecnología e I+.D. Pues nosotros estábamos en la empresa, vamos, desarrollando como todos los días y un día nos presentan un nuevo proyecto, algo como esto. Y nos dicen, mirad, aquí tenemos una aplicación así bastante básica donde se representan aquí con puntitos activos financieros y además han hecho un algoritmo de Machine Learning que selecciona de forma inteligente algunos de esos activos financieros. Nosotros, como vosotros ahora, espera, espera, ¿qué es esto? Entonces, os explico. A ver, la empresa trabaja con activos financieros. ¿Qué es esto? Las acciones que cotizan en bolsa, fondos de inversión, bonos... Todo eso lo tenemos almacenado en base de datos, junto con sus propias características y con series de precios. Vamos, todos los días llegan precios en bolsa y tal. Pues todo eso lo recogemos y lo guardamos en base de datos. Entonces, sobre esos precios, la empresa hace cálculos analíticos basados en la estadística y sobre esos cálculos analíticos se crean las estrategias de inversión financieras. Entonces, una de esas estrategias basadas en Machine Learning es la que nos presentaron aquí. Todos estos puntitos es una representación de los activos financieros ahí en el plano y sobre estos se podía ejecutar este algoritmo de Machine Learning. Entonces, todo esto nosotros nos dijeron, pues tenéis que darle una visualización espectacular. Vamos, lo tenéis que vestir súper guapo, vamos, dejarlo con un traje bien hecho. Y además, tenéis que añadir nuevas características. Vamos, nosotros, por lo que nos decían, dijimos, venga, tenemos que hacer algo así. Y a ver... Entonces, dijimos, venga, vamos a empezar. Nosotros veníamos del mundo .NET. Todo lo que hacíamos en la empresa, todas las aplicaciones, todo el software, lo hacíamos en .NET utilizando todo el stack. Pero no el .NET este de código abierto que están haciendo ahora, sino las versiones previas del framework. Como podéis imaginar, la base de datos también estaba en SQL Server, tecnología de Microsoft. Pero nosotros teníamos curiosidad por el mundo open source. Vamos, sabíamos que existía, pero no habíamos hecho nada en open source de forma profesional. Cada uno de forma individual había hecho sus cosillas, pero nada más allá de eso, rastear. Entonces, dijimos, oye, dado que tenemos un proyecto nuevo, bastante diferente a lo que venimos haciendo, y que tenemos muchas ganas de explorar el mundo open source, pues vamos a intentarlo. Vamos, tomamos esa decisión de decir, venga, no tenemos ni idea, pero venga, open source. Esta decisión también se basó en un cambio de política de la empresa, donde nos animaba a utilizar cualquier tecnología para los proyectos que fueran surgiendo. Es decir, teníamos que estudiar las tecnologías que se adaptaban mejor a los proyectos, y si nos animábamos, pues adelante. En este caso, nos animamos y dijimos, pues venga, lo hacemos en tecnologías open source. También, el algoritmo de machine learning que nos había pasado en la empresa, estaba desarrollado en Python. Entonces, también fue un elemento decisivo a tener en cuenta para tomar esta decisión. Esto fue una decisión muy importante también a nivel personal. ¿Por qué? Porque nos hacía salir de nuestra zona de confort. Nosotros nos sentíamos muy cómodos en tecnología Microsoft, incluso íbamos actualizándonos, utilizábamos las últimas tecnologías que sacaba Microsoft, pero estábamos ahí, en nuestro sitio comodondo, donde nos sentíamos bien. ¿Qué pasa en este sitio? Es decir, que te sientes tan cómodo que no te fuerzas a avanzar. Vamos, no buscas nuevos retos más allá. Esto no solo de software en general, tenerlo en cuenta para todo. Si no sales de tu zona de confort, no te sientes animado a avanzar, a encontrar nuevos retos, ni a buscar nuevos objetivos, porque está muy cómodo y tienes tus necesidades cubiertas. Entonces, si salís de esa zona de confort, es donde vais a encontrar, como decimos aquí, la magia. Y realmente, nosotros quisimos salir de esa zona de confort y íbamos a tener que hacer bastante magia si queríamos que todo saliese bien, porque no teníamos ni idea de las tecnologías. Pues bien, una vez llegado a este punto, no teníamos nada prácticamente. Teníamos que nos habían dicho que teníamos un nuevo proyecto entre manos, un bocetillo ahí. No teníamos unidad de las tecnologías. Entonces dijimos, a ver, vamos a plantear al Product Owner a hacer unas sesiones donde podamos aterrizar el problema. En estas sesiones, que se basaron en sesiones de dos horas más o menos al día, partíamos de definir el usuario que iba a utilizar la aplicación. Nos dijeron desde el principio, muy claramente, que los usuarios iban a ser las personas que trataban con los clientes y que esta aplicación iba a ser un escaparate, totalmente un escaparate, para que ellos pudiesen enseñarles a los clientes la capacidad que tenemos en base de datos, toda la información que tenemos, vamos, toda la potencia de datos que tiene la empresa, la potencia también de la algoritmia que se hace en la empresa, de los algoritmos, y lo que íbamos a tener que poner nosotros, la potencia tecnológica y visual. Entonces, una vez estudiadas esas necesidades de usuario, lo siguiente es realizar brainstorming. ¿Qué características tiene que tener este proyecto? Pues entonces, con Post-it, ahí cada uno poniendo lo que creía que debería tener esta aplicación, salieron decenas de ideas de a ver qué puede tener la aplicación. Entonces, después, mediante una votación, fuimos votando uno a uno todas las características. En este proceso, no lo he dicho, estábamos más o menos unas siete u ocho personas. Cada uno podíamos votar con el mismo peso las características que habían salido. Y al final, con estas características y con esta votación, salió el MVP, el Minimum Viable Product. ¿En qué consistía este Minimum Viable Product? Pues, se tenían que visualizar activos, esto que os he hablado antes de acciones en bolsa, tal... Los activos se tenían que visualizar en la aplicación, no nos decían ni cómo, ni teníamos que echar la imaginación, para navegadores de ordenadores y tablets. Sobre esos activos, en base a sus características, se tenía que poder realizar un filtrado. Entonces, por ejemplo, el usuario iba seleccionando, pues yo quiero los activos de divisa, euro, que estén en Gran Bretaña. Un ejemplo. Y sobre estos activos que finalmente teníamos filtrados, se tenía que poder ejecutar el algoritmo de Machine Learning del que venimos hablando, de que lo que hace es seleccionar de forma inteligente unos cuantos de esos activos. Y lo que es más importante, y que para nosotros fue el mayor reto, se tenía que visualizar de alguna forma este algoritmo. Es decir, según iba trabajando el algoritmo de Machine Learning, con todas sus fases, tenía que poder visualizarse de alguna forma. No nos dijeron cómo, pero ahí le teníamos que echar imaginación. Es decir, estos fueron los cuatro puntos más importantes. Luego se quedaron otras características fuera, que ya se irían implementando en versiones posteriores. Esto es lo que tenía que salir a producción. Pero eso sí, todo sobre la base de que tenía que tener una visualización súper potente. Vamos, lo teníamos que vestir bien. Mientras hacíamos estas sesiones de aterrizaje del problema, también nos teníamos que dedicar a investigar tecnología. Nosotros no teníamos ni idea de qué tecnologías podíamos utilizar. Entonces, más o menos desde el principio vimos claro que Git iba a ser el repositorio, porque es lo más extendido. Teníamos una especie de restricción, pero que nos vino muy bien, de que como el algoritmo de Machine Learning que se iba a usar estaba implementado en Python, pues el backend de la aplicación lo íbamos a implementar en Python. Por otro lado, nosotros veníamos del mundo Microsoft. Entonces, por inercia, dijimos, venga, pues hacemos todo en Windows. Pero ahí vimos que como los servidores donde se iba a poner en producción esta aplicación eran Linux, también nos venía muy bien, al menos el backend, desarrollarlo en Linux. Y así nos asegurábamos de que luego el cambio al ponerlo en producción no iba a ser tan traumático. Estas son decisiones que fuimos tomando así sobre la marcha y que luego vimos que fueron acertadas. Entonces, más o menos por intuición y por lógica de decir, bueno, si esto, por ejemplo, el algoritmo está hecho en Python, pues lo más normal es que el backend esté en Python. Si va a estar en producción en Linux, pues utilizamos Linux. Aquí sin miedo, veníamos de Microsoft, pero... Y también nos pusimos a investigar tecnologías front. Íbamos a desacoplar el backend del front, entonces fuimos viendo que había en el ecosistema front. Y lo más importante para este proyecto, ya que era de visualización de datos, qué tecnologías existían de visualización de datos. Entonces, llegado este momento, mi compañero Bruno os va a seguir contando cómo comenzamos con la implementación del proyecto. ¿Se oye bien? Vale, pues nada, ya teníamos aterrizado el problema. Ya sabíamos cuáles eran los puntos decisivos que teníamos que implementar sí o sí. Ahora teníamos que enfrentarnos a cómo lo íbamos a hacer. Nosotros llevamos trabajando con Scrum muchos años, llevamos desde 2009 más o menos. Y Scrum lo que se basa es en historias de usuario. O sea, usuario, enfócate en el usuario. No hagas nada más que el usuario no le vaya a aportar ningún valor. No pierdas el tiempo diseñando nada que no le vaya a resultar interesante al usuario. Entonces teníamos que ver cómo el usuario iba a interactuar con nuestra aplicación. Y teníamos que ponernos en la piel del usuario. Así que os presento aquí a un futuro Manolo de la aplicación que cuando él se ponga delante de su ordenador va a lanzar la aplicación. Y lo primero que va a hacer es visualizar una representación gráfica de los activos financieros que nosotros tenemos en la base de datos. Esta representación viene dada por un proceso en el backend que se nutre de los datos que hay en la base de datos. Y coge estos datos, los procesa, genera la distribución de estos activos en el plano, en el XI, y se los pasa al front para que los represente. El usuario ya está viendo esto. Ahora nosotros le tenemos que dar una serie de herramientas para que pueda juguetear con los activos que está visualizando ahora mismo. O sea, que le damos los filtros. El usuario puede empezar a discriminar. Puede, según el objetivo de inversión que tenga, o según si quiere jugar con los filtros a ver cómo funcionan, pues puede ir sacando un subconjunto de los activos que están visualizando. Cuando ha terminado de filtrar, puede hacer que se ejecute un proceso de selección inteligente, que se va a ejecutar en el back, y le va a devolver un conjunto más pequeño, que va a ser la selección inteligente de los activos. Este proceso es la joya de la corona. O sea, este es el proceso que un día nuestro Product Owner nos vino y nos dijo, tenemos este proceso de Machine Learning, que es una pasada, y tenéis que vestirlo que quede súper bien, porque para el usuario final tiene que ser muy espectacular. Vale, pues este iba a ser el flujo de la aplicación. Ahora teníamos que ver cuál iba a ser la estructura, cuál iba a ser la arquitectura, la columna vertebral de nuestra aplicación. Sabíamos que teníamos que partir del front. El front es la capa que le permite al usuario interactuar y es la capa que le permite visualizar esos activos. Esta capa del front se va a vincular con el back a través de un API, y es este back el que tiene los dos procesos, el proceso de distribución y el proceso de selección inteligente. O sea, que esta va a ser nuestra aplicación. Ahora, el back tiene que conectarse con la base de datos. Desde un primer momento sabíamos que queríamos crear la semilla, o sea, un core, que iba a ser una capa de acceso a base de datos, de tal manera que desacoplábamos el back con la base de datos. O sea, teníamos esa capa que nos permitía desvincularlos. Y además nos abría la puerta para generar nuevas aplicaciones en nuestro ecosistema que se fuesen alimentando de esta capa de acceso a base de datos para que no accediesen directamente a la base de datos, que era esta capa la única que accedía. Así que esta es nuestra arquitectura. Ahora, ¿cómo la musculamos? ¿Cómo sacamos qué tecnologías vamos a utilizar? Como ha estado explicando Javi, este proceso de Machine Learning que teníamos estaba en Python, pues queríamos hacer estas dos capas, tanto la de back como la de acceso a datos, la queríamos hacer en Python. Y el framework que estuvimos investigando fue Django. Básicamente por comunidad, básicamente por documentación, y que si en algún momento teníamos algún problema, sabíamos que alguien en Stack Overflow lo había tenido antes que nosotros, seguro. ¿Qué pasaba? Que nuestra base de datos venía heredada de nuestro sistema antiguo. O sea, era una base de datos en SQL Server, que es la de Microsoft. Django tiene construido interno unos ORMs que se conectan con casi todas las bases de datos importantes ahora mismo. Bueno, no digo que no sea importante SQL Server, pero SQL Server no era uno de esos conectores que tenía. O sea, que tuvimos que buscar un ORM que nos permitiese salvar ese pequeño escollo. Y encontramos SQL Alchemy. Así que aquí teníamos base de datos, back, y ahora partíamos al front. En el front nos pasaba un poco lo mismo. Ahora mismo con toda la vorágine que ha habido en el front, que hay mil fringos MVC, backbone, angular, react, nos decidimos por lo mismo que Django, nos decidimos por angular. Comunidad, Google está detrás, documentación, era importante. El proyecto lo lanzamos con Bower, o sea, perdón, lo lanzamos con un generador de Geoman, y este generador internamente tenía Bower, Google, SAS, que más o menos lo podíamos elegir, pero decidimos tirar directamente por los que nos daba el generador. Así que ya teníamos el back y el front. Los dos partían de cero. No podían estar uno dependiendo del otro. El front no podía depender de que el back hiciese ese proceso de distribución para que proyectase el API y el front ya lo pudiese recuperar. Así que para poder partir en paralelo, decidimos definir cuál iba a ser el API que iba a haber entre los dos. El API va a ser una lista de activos en el que cada activo va a tener un identificador, un nombre y su posición X e Y. Este API lo volcamos en Moki, que no sé si lo conocéis. Moki es una de las herramientas online que hay, bueno, que debe haber miles, que tú le pasas un JSON y él automáticamente te genera una URL y te proyecta este API. De tal modo que tú el proyecto inicial ya empiezas partiendo de una URL real y cuando ya quieras unir los dos, simplemente cambias la URL y ya funciona. Así que ya teníamos definida el API para empezar a trabajar en el front. Empezamos con el problema de la visualización. La visualización era importante porque lo que había dicho Javi tenía que ser espectacular. Nosotros habíamos trabajado desde siempre con HiCharts. HiCharts es una librería de gráficos que te da una batería de gráficos ya predefinidos, bastante interesante porque tiene muchísimos y te permite personalizarlos. Lo malo de esta personalización es que no te permite generar unos gráficos a más bajo nivel y nos decidimos por D3. D3 es una librería Data Driven Development que te permite bindear, en cierto modo, una lista de datos con su representación en el DOM. Esta representación puede ser por SVG, puede ser por HTML, puede ser por ciertas cosas, pero vamos, que puedes manipular el DOM directamente a través de los datos. Este era el framework que íbamos a utilizar. ¿Qué temática teníamos pensado utilizar? En el mundo financiero, cuando tú tienes un conjunto de activos donde puedes invertir, se llama universo de inversión. Y ya sobre ese universo de inversión puedes seleccionar los activos que más te interesen. Pero el universo es como todo el conjunto de activos donde puedes invertir. Así que uniendo estas dos temáticas, el framework y la temática, hicimos... No se ve nada. No se ve nada. Pero bueno, aquí hay una representación de los activos que son pequeños puntos en el plano. Bueno, imaginaroslo. Es negro y se ven puntos. No era la panacea esto realmente. Pero ya nos permitió jugar con D3 y ya incluso nos permitió jugar con animaciones, porque D3 tiene animaciones. Y ya nos permitió jugar con ese pequeño wow que queríamos imprimir en nuestra aplicación. Bien. Acabamos de abrir el melón de la visualización. Ahora teníamos que avanzar abriendo otra siguiente brecha. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día me encontré en Twitter una imagen, que es la siguiente, que explica muy claramente cómo tiene que ser un proceso iterativo dentro de un producto. Este proceso iterativo consiste en esto, no en esto. Y es ir generando pequeños proyectos, pequeños productos, iterando sobre él, pero productos que funcionen siempre. Aunque no sea lo que estás buscando. Aunque lo que busques es un coche, tienes que ir iterando para ir sacando productos que funcionen. Así que, como ya teníamos previsto cómo iba a ser la visualización, teníamos que avanzar al siguiente punto. El siguiente punto eran los filtros. ¿Cómo íbamos a implementar los filtros? Los filtros, desde un primer momento sí que dijimos que tenía que ser un motor inteligente, en cierto modo, que lo que iba a hacer era obtener del API las propiedades que nosotros le íbamos a definir desde el principio. Perdonad. Nosotros en el API íbamos a ir insertando propiedades y nosotros definiríamos al motor de filtros por qué propiedades queríamos filtrar. En este primer caso, le diríamos que solo queríamos la divisa. De tal modo que él coge todo el conjunto de activos que tiene y va agrupando cuáles son las divisas que tienen todos los activos. En un primer momento, según este API, nos saldrían cinco divisas. Aquí ya se ve un poquito mejor. Tendríamos las cinco divisas de todos los activos que teníamos ahora mismo representado en el universo. Y además esto ya también nos permitía jugar con el bindeo de Angular entre lo que es la parte HTML y lo que es el modelo de datos, que en este caso serían los datos del filtro. Y además, pues eso, ya si quitábamos uno, pues ya se animaba y desaparecían unos, aparecían otros una vez que ibas jugando con los filtros. Vale, ya teníamos las dos brechas. Visualización, filtrado. ¿Qué pasaba en el back? En el back nos encontramos con el primer desafío. Este proceso, que utilizaba datos de la base de datos, era muy costoso. No se podía lanzar en tiempo real. No se podía hacer online. Cuando el front se lo pedía, tenía que tardar un montón de tiempo en poder ejecutar esa distribución. Y lo que hicimos fue generar una tarea que se iba a ejecutar diariamente, obtendría los datos, iba a generar un JSON, que este JSON es el que finalmente exponía a través de la API. De tal modo que al día siguiente, cuando un usuario se conectase, obtenía directamente el JSON sin haber sido procesado en tiempo real. Sino que el día anterior ya había generado el JSON. O sea, que llegaba el momento de unir back, front, con datos reales. Y aquí está. Tampoco se ve muy bien. El fondo es morado, tenía un punto como un poquito más de galaxia, que tampoco se percibe. Y bueno, ya habíamos seguido trabajando con filtrados con más propiedades dentro de los APIs. La distribución se ve que es una distribución un poquito más real, que no la aleatoria que teníamos antes. Y esto es el producto que nosotros presentamos en su día al Product Owner. Más o menos fue al mes, mes y medio de estar desarrollando. Esto es lo que le presentamos. A ver, nosotros no somos diseñadores, no es una pasada tampoco, pero oye, estábamos contentos. Era un producto funcional. Pero estábamos aquí, no estábamos en el coche. Faltaba iterar bastante. Y en cierto modo, también lo notamos en el Product Owner, que esperaba más de nosotros. Pero bueno, llevábamos un mes, éramos completamente nuevos en tecnologías, no habíamos tocado Python, no habíamos tocado Angular. Bueno, oye, pues no estaba mal. Pero teníamos que avanzar y teníamos que pivotar. De hecho, eso es lo importante de las metodologías ágiles. Que en el momento en que llegas a un momento en que no puedes seguir porque ves que no funciona, tienes que pivotar rápidamente. Y aquí teníamos sobre todo dos problemas. Uno, era la visualización. Nosotros, ya como he dicho, no somos diseñadores. De hecho, los diseños los implementábamos directamente en el HTML. O sea, no tocábamos Photoshop. Y claro, esto nos permitía avanzar muy lento. No solo muy lento, sino que encima teníamos que iterar mil y mil veces. Siempre acudíamos a Google, a Dribble, a estos sitios para coger inspiración. Pero los resultados no funcionaban. Así que, por cosas del destino, en ese momento, gracias a Dios, no sabemos muy bien por qué, llegó a ETS una persona con la que nunca habíamos trabajado. Porque en ETS nunca habíamos tenido un diseñador. O sea, que os presento a Guillermo, que para nosotros fue como un ángel caído del cielo. Porque, o sea, nos permitió avanzar muchísimo. Nos liberó de todo ese proceso iterativo de diseñar, diseñar, diseñar. Y además, no solo es diseñador, sino que es UX. O sea, que también nos liberaba de todo ese proceso de ver cómo se iba el usuario, cómo iba a interaccionar con la aplicación. Os diría que si en algún momento tenéis que lanzar un producto, siempre contratéis a un diseñador UX, porque sois desarrolladores, al final no te centras ni en una cosa ni en otra. Para nosotros, fue un bot de salvavidas. Y luego teníamos otro problema, que era D3. D3 no terminaba de, o por lo menos no le conseguimos sacar todo el jugo que puede tener. Sobre todo, no solo por visualización, sino por rendimiento. En este caso, teníamos dos alternativas. Podíamos avanzar por Canvas en 2D, que D3, de hecho, te permite vendiar los datos con Canvas. O podíamos ir a por algo un poquito más inspiracional, que era WebGL. WebGL también se proyecta en Canvas. Y estuvimos investigando y dimos con 3JS. No sé si lo conocéis. 3JS es una librería que te enmascara, bueno, te da como una capa por encima de WebGL, que te permite de forma muy rápida generar 3D. Generar renderizado en 3D. Si os metéis en la página web, la página web es espectacular. Tiene todos los proyectos, además, últimamente lo ha actualizado, ha puesto más proyectos. De hecho, la librería es de un español, es la que más se utiliza ahora mismo en 3D, en todos los Chrome Experiments, todo el mundo utiliza esto. Y es espectacular, y es que esto era lo que queríamos. Habiendo los ejemplos, decíamos, es que esto es el efecto wow que estaban buscando. Y nos metimos a ello. Y ahora, os dejo con Alberto. Bueno, pues una vez resuelto, o más bien encaminado el tema de la visualización, llegaba el momento de aportarle valor a nuestra aplicación. Hasta ahora habíamos conseguido, o medio conseguido, tener ya una buena visualización. Y era el momento de integrar en nuestra aplicación el algoritmo de selección. No solamente integrar el algoritmo de selección, sino también realizar el proceso de visualización de selección. Como nosotros seguíamos metodologías ágiles, y seguimos siguiendo, seguimos siguiendo usándolas, íbamos paso a paso. Primero nos centramos en integrar el algoritmo de selección, que devolviese los activos que realmente selecciona, y los visualizamos en la pantalla. Más adelante, empezaríamos ya a trabajar sobre cómo visualizarlo. Pero eso ya en un segundo paso. A priori, la integración del algoritmo de selección parecía algo sencillo, porque al fin y al cabo es un algoritmo que nos habían dado, que nosotros simplemente teníamos que coger, meter la función cita en nuestro código, darle al play, y que nos dice los activos que nosotros queremos. Chupado. No había ningún problema. Pero el día que nos pusimos un poquito ya a investigar cómo funcionaba el algoritmo, nos dimos cuenta que tenía trampa. Ese algoritmo tenía trampa porque no era tan sencillo. Ese algoritmo partía de unos datos, partía de la base de datos, de las series temporales que tenemos nosotros en nuestros servidores, pero a partir de ellas generaba otros cálculos, otros datos, sobre los cuales se iba a apoyar el proceso de distribución. Entonces, realmente, ese proceso de selección necesitaba unos precálculos de los cuales tenía que partir. Bien, pues esos cálculos, además, no eran triviales. Eran unos cálculos muy pesados, que tardaban mucho tiempo, manejaban mucha gran cantidad de datos, y eso no nos podíamos permitir el lujo de que se lanzasen esos cálculos en el momento de la selección. O sea, íbamos a pasar de tener una herramienta chula visualmente, pero que a la hora de pedirle la información que nosotros queremos, tarda minutos en darnos la respuesta, pues eso era inviable. Entonces, la solución que le dimos es, oye, pues ya que habíamos hecho antes, habíamos trabajado con tareas nocturnas, pues vamos a meter otra tarea nocturna que nos haga esos cálculos. De esa manera, cuando el usuario entra a la aplicación, esos cálculos ya están, el algoritmo de selección, parte de ellos, procesa y devuelve al usuario lo que necesita. Bien, pues aquí venía el problema de cómo generar esas tareas nocturnas. Nosotros, pues venimos del mundo.net, hay formas de lanzarlas, esas las tenemos controladas, pero en este mundo no conocíamos nada. Entonces, la primera aproximación que tuvimos fue, mirando por Google, encontramos una librería muy sencillita, muy buena, que se llama App Scheduler, que lo que te hace es que te lanza tareas programadas en el background. Muy sencillito, es añadir una línea de código con la hora que quieres que lance, el job, y lo ejecuta. Pues lo integramos, todo perfecto, hasta que nos damos cuenta que por la noche se lanza dos veces. No veíamos muy bien la razón de por qué, investigamos, miramos, y resulta que Diango se lanza dos veces. Tú cuando ejecutas Diango, lanza dos threads. Al lanzar los dos threads, lanzaba dos veces el scheduler. Entonces, eso, pues claro, nos hacía que o cambiamos Diango por otra cosa, o cambiamos la librería de tareas programadas. Entonces, ya nos metimos a leer, a investigar, y dimos con Celery. Celery, que es un distribuidor de tareas programadas, trabaja muy bien, se acomodaba a nosotros, pero tenía un problema, que utilizaba mucha infraestructura para ejecutar una función. O sea, Celery se apoya en RabbitMQ para lanzar las tareas, y eso era demasiada infraestructura para lo que nosotros queríamos. Entonces, realmente, al final nos fuimos a lo simple. ¿Qué hicimos? Nos generábamos un script con el cálculo que queríamos tener, y lo lanzamos con el crontag de Unix. De esa manera, programáticamente, por la consola, programábamos a la hora que queríamos que se lanzase, y a la hora tal, cogíamos y ejecutábamos ese script. De esa manera, ya el problema de la tarea programada estaba resuelto. Segundo problema, la cantidad de datos que esos cálculos sacaban. Eran unos cálculos muy pesados que había que guardarlos en algún lado. La primera aproximación, nosotros tenemos SQL Server, ¿cuál era? Oye, vamos a meterla en nuestra base de datos de SQL Server. Solamente que era una información que no nos venía a cuento con el resto de cosas que teníamos ahí metidas. Ni en ninguna base de datos de las que ya teníamos encajaba, sería crear una tabla aislada, era bastante feo. Nos enguarraba el resto del ecosistema que teníamos montado. De eso decidimos sacarlo de ahí. Entonces, pensamos en meterlo en SQLite. Pero SQLite es una base de datos un poquito light. La idea era ponerla muy cerca de esta aplicación back, que solamente tuviese acceso a esta aplicación, a esa base de datos, y guardar ahí la información. Pero esta ni la llegamos a implementar. Porque no esperábamos gran rendimiento de este tipo de base de datos para la gran cantidad de información que manejamos. O sea, estamos hablando de cientos de megas de información en una misma tabla, que teníamos que leer de golpe. Entonces dijimos, oye, pues si nos funcionó ir a lo simple con las tareas programadas, vamos a lo simple con los datos. Guardémoslo en un fichero. Entonces lo que cogimos, oye, pues lo metemos en un CSV. Encima el CSV no se iba al pelo, porque estábamos utilizando la librería de pandas que tiene Python para el manejo de series temporales. Pandas, pues tiene un método que le dice, oye, leer un CSV. Coge, lee un CSV y te lo mete un data frame. Problema, que en el momento de la ejecución, leer ese CSV tardaba una barbaridad. O sea, estoy hablando de un par de minutos en cargar esos datos. Pues es algo que tampoco nos podíamos permitir. Entonces, seguimos investigando, seguimos leyendo, haciendo pruebas y dimos con un tipo de ficheros que no habíamos oído jamás, y son los ficheros HDF5. Son ficheros preparados para la carga masiva de datos. Sobre todo, son muy buenos en la entrada y salida de información. Son capaces de cargar mucha información de golpe y son capaces de leer esa misma información de golpe muy rápidamente. Y además, integra con pandas, porque pandas tiene un método que dice read de HDF5 o to HDF5. Entonces, inmediatamente te lo mete en un pandas data frame. De esa manera, el proceso de selección, teniendo la información en ese tipo de ficheros, el proceso de selección tenía inmediatamente la información de la que partir. Ya en ese momento, el proceso trabajaba y devolvía la selección. Entonces, se puede decir que nuestra penúltima historia estaba acabada. Ya habíamos conseguido tener el proceso de selección integrado. Ahora, había que volver a la última. La última y la más complicada. Porque claro, nos pidieron, queremos visualizar el proceso de selección. Y dices, joder, joder, no, no, así. ¿Cómo porra se visualiza un proceso, un cálculo? ¿Cómo voy a visualizar yo un cálculo? Pero bueno, hay que remontarse al pasado, no muy atrás, al proceso de aterrizaje. Y ahí, cuando estuvimos haciendo esas sesiones de brainstorming que comentó Javi, uno de los puntos que salieron es cómo visualizamos el proceso. Ahí ya la gente que desarrolló ese algoritmo nos contó que ese proceso, ese algoritmo de machine learning, utiliza técnicas de clustering, de agrupaciones. Entonces, una de las ideas que salió fue, oye, vamos a ir visualizando esas diferentes agrupaciones que se van formando a lo largo del proceso, vamos a ir visualizándola en la pantalla. Y le dijimos, ¿aporta valor? Y dice, sí, sí, aporta mucho valor. Y yo, joder, pues sí, aporta valor. Y es algo que visualmente es atractivo, porque al fin y al cabo se van formando distintos grupitos con puntos. Y eso, a mí desde el punto de vista de colores, me gustaba. Entonces dijimos, pues adelante. Entonces ahora el paso era, ¿cómo sacamos los clusters? Bueno, sí, los grupos. Porque claro, al fin y al cabo, el algoritmo que nos dieron era una función. Era una función que tenía su input, su output, hacía cositas por dentro, pero para nosotros era una caja negra. Entonces, pues nos tocaba meterle mano. Meterle mano al algoritmo. Entonces, lo que se nos ocurrió fue lo siguiente. A ver si más o menos se entiende. Era, a la hora de recibir la petición, recibíamos la petición de, oye, dame los activos a seleccionar. Eso lo capturamos por el lío principal y ahí le metimos mano al activo. Perdón, al algoritmo. ¿Cómo le metimos mano? No, pues pasándole por parámetro una cola compartida. Una cola, ¿vale? Ese algoritmo lo íbamos a lanzar en un hilo secundario. De esa manera, el algoritmo trabajaba en el hilo secundario. Tenía una cola compartida, por el cual le iba pasando la información de los clusters al hilo principal. Mientras tanto, seguía dando vueltas y seguía haciendo su trabajo. El hilo principal iba recibiendo los diferentes clusters que iba formando el algoritmo. Hasta ahí bien. Hasta ahí ya habíamos conseguido sacar la información de los grupos de nuestro algoritmo. Ahora quedaba el segundo paso. Es cómo le damos esa información al front para que lo vaya pintando en tiempo real. Porque queríamos, íbamos a lo grande. O sea, no queríamos precalcularlo y luego mostrarlo y pintarlo. No, no, queríamos que según lo fuese calculando, lo íbamos pintando. Entonces, para eso, se nos ocurrieron dos ideas. O sea, la primera idea, la más clásica, que era, oye, vamos a exponer un API por el cual yo voy dando información de los grupos. El front, por otra parte, va haciendo long polling, va pidiendo al API la información del cluster. En plan, oye, dame un cluster, dame otro. Según van saliendo nuevos clusters, el front va repintando. Eso tiene un problema. Que saturas bastante el bug, competiciones que no son necesarias. Eso por un lado. Por otro lado, los distintos grupos que se van formando, te los tienes que guardar en algún lado. Porque según los vas recibiendo por aquí, te los tienes que ir guardando. Según el front te los va pidiendo, tú se los devuelves y los borras. Eso era un poco rollo. Además, en un proceso largo, porque al fin y al cabo, al hacerlo en polling, es abre conexión, envía la pregunta de, oye, tengo clusters, el otro procesa, devuelve, cierra conexión. Entonces, decidimos ir por otro camino. Y el otro camino, ¿cuál eran? Los websockets. Era abrir un websocket entre el front y el back. El websocket, como muchos de vosotros sabéis, es una comunicación bidireccional entre dos puntos que siempre está abierta. De tal manera, el front, cuando realiza la petición, abre el websocket con el back. El back, según va recibiendo, bueno, el hilo principal, según va recibiendo los distintos grupos, los va metiendo en el socket y el front los va cogiendo de ahí y los va apintando. La conexión siempre abierta, a tiempo real. Esto inmediatamente sube para arriba. Una vez que llegamos a la selección, se inserta también por el socket, el front detecta que es ya la selección, que es el último paso, y cierra el websocket. Entonces, esa idea nos valía. Teníamos una manera, a tiempo real, los diferentes clusters ya en el front para que los vaya pintando. Ahora el problema era cómo implementamos los websockets, porque nosotros somos nuevos en estos. En .NET hay una tecnología parecida, que es InalR, que ya habíamos estado trabajando con ella, y nos permitía comunicarnos a tiempo real bastante bien. Pero en este mundo no lo conocíamos. Entonces, nos pusimos a investigar y dimos, bueno, por un lado, claro, teníamos Diangos, se me olvidó decirlo. Teníamos Diango, que Diango es un framework para hacer operaciones CRUD, que es stateless. Es, oye, dame la, yo te hago una petición, hago lo que tenga que hacer y te lo devuelvo. No guarda estado. Aquí necesita guardar estado. Por otro lado, Diango no implementa websockets. Entonces, Diango no nos valía a priori. Entonces, dimos con un framework, bueno, que en realidad es otro servidor, que es Tornado. Entonces, la idea era la siguiente, era tener nuestro back en Diango, por un lado, y luego lo que es solamente el proceso de distribución montado en Tornado. De esa manera, Tornado que nos proporcionaba el websocket. Era un poco, no nos gustaba. No nos gustaba porque nos hacía tener dos procesos back. Uno con el 90% del código y el otro con el proceso de distribución. Incluso había cierta parte del código que era compartido entre un servidor y otro. Entonces, nos valía, nos funcionaba, como primera aproximación era buena, pero no nos convencía. Entonces, otro día, también leyendo, dimos con una librería de Diango, que lo que hace es integrar websockets con la parte de HTTP. Esa librería se llama Diango Channels, que integra las capas de HTTP con websockets. Por abajo trabaja con Daphne, con otros servidores. Entonces, decidimos rejuntar todo y meterlo todo en Diango Channels. De esa manera, teníamos un único proyecto. No teníamos dos. Porque, claro, nosotros venimos del mundo .NET, en donde teníamos todo juntito, en una solución, todo muy bonito. Y, claro, pasando en el mundo open source era el proyecto From por un lado, el proyecto de Diango por otro, el proyecto Tornado por otro, la capa de acceso a datos por otro. Era un lío. Entonces, decimos, bueno, pues si ya podemos juntar dos, es algo que nos quitamos y vamos avanzando. Entonces, al final, decidimos tirar por aquí y funcionamos con Diango Channels, que, por cierto, funciona muy bien. O sea, es casi prácticamente transparente al desarrollador el tema de los websockets y el HTTP. Tienes que hacer un par de cositas de configuración, pero te lo deja hecho. Entonces, con esto, se puede decir que el proceso de la visualización está resuelto. A través de la cola compartida, a través del websocket montado con Channels, ya conseguíamos pasarle al front la información de los clusters para que los vaya pintando. Entonces, se puede decir que en este momento acabamos nuestro MVP. Entonces, a partir de aquí, el proyecto tuvo éxito, gustó y durante los siguientes meses se siguieron haciendo otros desarrollos. Pero bueno, ya estábamos en producción y estábamos funcionando. Y aquí os quiero enseñar un poco cómo quedó esa primera foto de la arquitectura de SainvP. Es prácticamente lo mismo que os ha contado Bruno, donde hay que sumar la integración del cálculo por un lado, tirando de los ficheros de HDF5, el websocket por aquí arriba, y luego nos encontramos un problema de rendimiento. El acceso a datos nos iba muy lento. Nos iba muy lento, sobre todo leyendo las series temporales. Entonces, decidimos crear una caché de series temporales. Esa caché de series temporales la montamos con Redis. Solamente que no hemos mencionado nada de Redis ni de la caché, porque es que meternos aquí era un follón. Porque da para una charla. Así que si a los organizadores les parece bien, nos la guardamos para el año que viene y venimos a contarlo. También cabe destacar que a la vez, ya con los primeros sprints, esta capa de acceso a datos iba tomando cuerpo. Iba tomando cuerpo y lo íbamos subiendo a producción. Lo íbamos subiendo a producción y ya había otras aplicaciones que estaban desarrollando otros compañeros que se estaban beneficiando de esa capa de datos que nosotros creamos. No se puede decir que conseguimos ser ágiles. Conseguimos ser ágiles y ya desde los primeros sprints ya teníamos cosas de valor, aportando cosas de valor a la compañía. Esto un poquito la foto. Os voy a enseñar, porque me quedan cinco minutos, os voy a enseñar rápidamente cómo quedó la aplicación. Voy a hacer una pequeña demo. Espero que no falle. ¿Esto cómo va? A ver, el del Mac. Ven para acá. Es lo que tiene Mac. Vale, dale. ¿Lo manejas tú? Venga. Pues aquí se ve las elecciones, es un poco lo que se ha mostrado al principio. Esto es la nube en tres dimensiones, usando la librería de 3JS. Luego a la derecha estaba implementada con una ruleta los distintos filtros, que son filtros por las características de cada uno de los activos. Cada uno de los activos es cada una de las pelotitas. Entonces, si filtramos, por ejemplo, por equity y cogemos divisas, ponle la británica, GBP y japonesa. Esa y esa misma. Lo que hace es un filtrado sobre el universo inicial. Esa es la idea que cada usuario se monte su universo a su medida, que haga lo que quiera. Y a partir de ahí le dice, oye, dame unos activos. Entonces, seleccionas y el usuario le tiene que decir, oye, dame, por ejemplo, cinco activos. Entonces, coge, le dice, pide cinco activos y ya el proceso de selección empieza a trabajar. Aquí no se ve nada, no sé qué le pasa a este proyector. Pero aquí, teóricamente, se están viendo cómo se están formando los distintos grupos, cada uno de ellos con un color. El punto gordo es el centroide del clúster sobre el cual giran todos los puntos. Y finalmente, hace un pequeño, no sé exactamente, porque es un algoritmo que hicieron ellos, hace algo, lo pintamos y muestra los activos que ha seleccionado. ¿Y hasta qué hemos llegado? Antes de irme, si quiero comentar una cosa, ponme brevemente. Bueno, lo voy adelantando. Bueno, en ETS estamos buscando gente para trabajar con nosotros. Estamos buscando desarrolladores front, desarrolladores back, full stack. Entonces, todo el mundo que esté interesado, si conocéis a gente que esté interesada en trabajar con nosotros, por favor, accedéis a ets.es. Ahí, scroll hacia abajo al fondo, un clic de enviar currículum y lo recibimos. Estaríamos encantados de recibir muchos currículums. Pues nada, muchas gracias. Y si alguno tiene alguna pregunta, que estamos a disposición. De todas formas, si ahora no se os ocurre ninguna pregunta, estos son nuestros datos de contacto. Estaríamos encantados de responderlo. A la hora de cambiar de sistema de trabajo, ¿habéis pasado más tiempo trabajando o estudiando todo lo que sabéis? Bueno, estudiar es parte del trabajo. No, pero sí, es parte del trabajo, pero ¿habéis pasado más tiempo programando o estudiando cada cosa que habéis usado en vuestro proyecto? Pues no te lo sé decir. O sea, hemos estudiado un montón, pero un montón. Y hemos programado un montón. No te sé decir porcentajes. Pero 50-50 mínimo, si no más estudiar que programar. Y luego muchas veces, yo por lo menos estudio programando. O sea, yo miro algo, me lo trapicheo, pruebo, no funciona y me voy a otra cosa. Entonces no te sé decir. Pero vamos, estudiar para mí es parte de mi trabajo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Ahí, seguro. Pues nada, muchas gracias. Gracias.